Sí, fue un juego bastante duro, gran jugador y nada, un poco decepcionado, pues no pude darle la victoria a Dominicana, pero al mismo tiempo feliz de lo que se pudo hacer, tuve mi chance, fue un partido bastante reñido y nada, eso pasa cuando juega con jugadores buenos, cualquier cosa puede pasar en los momentos clave y él fue por sus tiros y le salió bien y nada, hay que seguir, todavía la serie apenas va 1-1. Bueno, sí, fue, me quebró al principio y era un quiebre y me dije, tengo que seguir con mi plan y calmado y sé que las cosas van a empezar a venir de mi lado y eso fue lo que pasó, mantuve la calma y tuve mi oportunidad en el 5-3 y nada, de ahí en adelante fue un partido bastante parejo y sí, tuve mi oportunidad, las condiciones era de noche y no había tanto calor, o sea, la parte física no tuvo nada que ver, más mental yo diría. Una experiencia, una gran experiencia para mí jugar partidos como raqueta número 2 de Dominicana en grupo 1 contra Brasil, que es un país que tiene bastante historia de tenis y con jugadores que están top 100, número 1 del doble, o sea, es una gran experiencia para mí en mi carrera que acabo de comenzar y nada, lo tomaré como una experiencia y aprenderé mucho y seguiré adelante. Sí, justo le estaba hablando con mi entrenador, fueron tres primeros saques creo y las tres devoluciones fueron casi en la línea, no me dio tiempo a defenderme y o sea, se la jugó en ese game, la verdad, no hice nada malo, de hecho 0-40, lo puse 30-40 y se me fue una bola, pero o sea, fue un error básicamente en ese game que hice, igual lo perdí, como dije, eso pasa cuando juega con jugadores que están top 100 y ya llevan bastante tiempo en el tour, ellos saben, han estado más en esas situaciones y fue por los tiros y eso eso le dio el chance de ganar el segundo set y ganar el partido.